Me llamo Marco Vinicius Ruiz y soy el embajador de Costa Rica en la República Popular China. Ya pasado el mediodía del domingo 6 de abril aquí en Beijing, quisiera compartir con ustedes lo que ha sido el ambiente de votación en esta ciudad. Realmente me siento muy complacido de ver tantos jóvenes, muchachos y muchachas que han venido de diferentes lugares de China y de sus lugares, desde sus casas a votar. Con un entusiasmo enorme, incluso hemos tenido votantes que vinieron desde Shanghai a 5 horas en tren nada más a votar y regresando inmediatamente después. Esto demuestra que esta juventud de estos costarricenses quieren contribuir con la institucionalidad costarricense. Yo quiero aprovechar esta experiencia, si estamos aquí en China, si han hecho sacrificios enormes para votar, que usted que está hoy en Costa Rica, en su casa, en su barrio, vaya a votar. Esto es fundamental para verdaderamente fortalecer la institucionalidad costarricense. Mañana tendremos un nuevo presidente y su voto tiene que estar ahí. Gracias. 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 Gracias.